Y ese es viernes y queremos cerrar para usted de manera amable, y que más amable que Dulce María. Este trabajo es de nuestra compañera Gabriela Albavera. Nos encontramos con Dulce María. Platícanos esta segunda parte de Extranjera. Cuéntanos, ¿el logro tan importante para tu carrera musical? Pues ya por fin está completo el disco, que es Extranjera de Segunda Parte. El primero solo tenía siete canciones, entonces este ya es completo. Trae 14 canciones, trae un DVD, trae varias composiciones mías, trae como videos en vivo, trae videos oficiales. Así que bueno, ahí ahora sí queda mucho material. ¿Cómo es esta experiencia de componer tus canciones? ¿En qué te inspiras? A los hombres les va a encantar saber en qué se inspira Dulce María. Pues en ellos. No, pues en las cosas que he vivido, en las cosas que siento, en las cosas que sueño, en las cosas que quiero, en las cosas que me duelen, en las cosas que he vivido. En eso me inspiro. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante. Y no me importa lo que diga la gente, ¿por qué? ¿Cómo sería tu hombre ideal en estos momentos? Tal vez en edad, no físicamente tal vez, pero cuéntanos un poquito de lo que hagas. Bueno, creo que es básico en cualquier relación admirar a la persona con la que estás, ¿no? En cuestión de actitud, de lo que haga en la vida. Ya no importa qué haga, pero que tenga esa actitud y esa iniciativa de ser cosas grandes. Eso es algo que admiro. Tu placer culposo. Eso que dices. Híjole, me da vergüenza decirlo. Cheesecake de frambuesa delicioso que venden en un conocido... En una conocida tienda de café. Que hay en cada esquina. Ya no te quiero, ya no, ya no. Hola, yo soy Dulce María y quédense aquí en TBC Noticias. Te quiero, pero no puedo resistir este sentimiento. Solo pienso en mi verdad, pensé sobre tu cuerpo. Es que no enamorarme de ti.